Hola, yo soy Daniel. Hola, yo soy Leon. Hola, yo soy Derek. Y bueno, el día de hoy vamos a abrir con Derek una figura de una película que se estrenó hace poco, es Aquaman. Se lo comió y su mamá se lo llevó de compras y decidió comprarle esta figura que está muy padre. Porque ya lo habían visto y querían comprarlo, pero cuando volvimos ya no estaba, entonces hoy lo encontraron y se decidieron a comprarla. Pues quédense para ver a Derek abriendo su figura. Pues bueno, aquí está la figura, vamos a abrirla aquí con Derek, ¿la quieres abrir tú o te la abrimos? ¿Sí? Pues bueno, aquí tiene unos cinchos o no sé cómo se digan estos. ¿Cómo se dicen? Pues no sé. Pues tienen unos como hilitos de plástico. Ya saben, para sujetar la figura, la tiene en el pecho. ¿Y para que no se cubra? Exacto, en los pies. Y aquí en el brazo tiene, ahora sí, uno como de, como una cadenita que sostiene su tridente para que no se lo roben en los centros comerciales. Porque, oigan, sí está muy feo eso de los centros comerciales. Se están robando mucho las figuras, sobre todo los Marvel Legends. Los abren y los dejan sin piezas. Ajá, les roban la BAF, que es la pieza que traen para armar una figura. Y pues ahora están haciendo que gracias a eso en los centros comerciales. ¿Me ayudas con ese? Están haciendo que en los centros comerciales metan las figuras como en una, las vitrinas y entonces ya no puedes como verlas a detalle o tocarlas. Entonces, si ven algo de eso, por favor repórtenlo porque es molesto que tienes que estar pidiendo que te enseñen las figuras y que pues no puedas verlas bien. A veces ni siquiera te las quieren abrir, te dicen, no, pues solo verlas ahí. ¿No? O vela apagar y regresas por ella. Y bueno, este Aquaman, ups, es la versión de Jason Momoa de la película más actual de Aquaman. Ay, espérate. Miren, trae un instructivo aquí. Bueno, ni les enseñamos la caja. La caja nada más viene con la figura aquí detallada, aquí con la acción que hace. Viene con su enemigo que es Black Manta. Aquí está Aquaman. La acción. Que es enemigo Black Manta. Y pues ya es una caja muy básica. Realmente lo que importa aquí es la figura, no tanto el Lister. Aquí tiene su instructivo de lo que hace. Y pues ya saben todas esas cosas de la fábrica, de no sé, tal vez materiales. Aquí viene cómo le cambian las pilas, porque esta Aquaman prende. De hecho trae dos, pero creo que es el mismo, nada más viene en diferentes idiomas. Este tiene articulación en las rodillas. Miren, hacia delante, hacia atrás. También en esta parte de la pierna, en los codos. Ay, ¿esto es bueno en los codos? Ah, miren, es que tiene de bolita. O sea, gira a diferentes lados. Aquí en los brazos también, pero está muy duro. Ah, no, ya no sube más. Hasta ahí es donde sube. En las muñecas 360 grados. Acá trae un tornillito donde se le meten las pilas. Y pues vamos a ver qué hace. La verdad se parece mucho al personaje, ¿no? Ajá, o sea, este, como les decíamos, este Aquaman está basado en el Jason, en el Aquaman de Jason Momoa. La verdad es que hizo un muy buen personaje. Si no han visto la película, pues toda la película es muy increíble. Pues chequenla, chequenla figura. ¿Qué te pareció la película, Derek? ¿Y él? ¿Sí? ¿Qué te gustó de la película? Pues que consiguió el pidente. A mí me gustó Mera. ¿Que se convierte en el rey del mar? Y pues miren, le aprietas las, 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 las piernas y brilla su pecho y también mueve su tridente bien padre. ¡Wow! Muy de black manta. Desgraciado. Y pues bueno, coméntenos qué es lo que les gustó de la película de Aquaman. Ya sabemos que tiene bastante tiempo, pero pues Derek quiso abrirlo aquí con nosotros. La verdad a nosotros sí nos gustó mucho la película. Tiene escenas muy padres, todos los animales marinos que salen ahí. Algunos tienen caballos de mar, otros tienen como tipo tiburones. Mosasaurios para pelear. Sí, tienen muy padres criaturas que se supone que son perdidas en Atlántica. O mitológica. Y del fondo del mar. Entonces está padrísima esta figura. La verdad me gustó mucho. Está muy bien detallada. Y su cara se parece muchísimo al actor. En la acción que tiene y que brilla está padrísimo. La verdad me gusta. Nada más le falta hablar. Ajá, que dijera yo soy Aquaman o something like that. Y tronado. Ándale. No, ese es Marvel. Mundo equivocado. Universo equivocado. Está muy padre. Si a sus hijos les gusta Aquaman o si a ustedes les gusta, es muy buena figura para que la compren. Es de la marca Mattel. Está muy padre. Es de altura, ¿cuánto medida? Como unos 30 centímetros. Como 20, ¿no? No, 30. No, como 20 centímetros. Bueno, 20 o 30 centímetros. No pelearemos por la medida. El caso es que la figura es bastante grande. Sí conviene bastante por los detalles que tiene, por el color que tiene. La verdad es que toda la armadura, si alcanzan a ver el pecho, lo tiene pues muy, muy, muy bien detallado. Toda la armadura, el cabello, la barba. Todos estos detalles que tiene en las botas, está padrísimo. Miren, hasta tiene de escala, como escamas. Ajá, escamas en el traje. Ajá. Aquí en esta parte se le nota muchísimo. Está muy padre, me gustó mucho, 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 mucho. Y pues hace sonido también, no les comentamos, pero, no sé si oyeron, pero tiene sonido. Cuando le aprietas. Pero yo creo que sí se escuchó desde el principio. Yo creo que sí. Y pues ya. Ojalá les haya gustado. Esta figura es de Derek, como les dijimos. Nosotros no hemos comprado de DC, creo. Nunca. Pero pues si les gusta, pues díganos y podemos traer algunas de DC. De hecho tenemos un amigo que colecciona mucho, igual lo podemos invitar o podemos ir a checar sus colecciones, porque él sí tiene toda la colección de Aquaman, entonces próximamente si los quieren ver, pues tal vez podamos invitarlo. Sí. Y bueno, esperamos que les haya gustado. Recuerden seguirnos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Ya como les comentamos, desde el video pasado ya tenemos Twitter. Ahí chequen todas nuestras noticias también y compartanlo. Chequen nuestros videos, por favor, para seguir creciendo. Y pues un aplauso para Derek que estuvo con nosotros el día de hoy. Si quieren participar también con nosotros o enseñarnos sus colecciones, perdón, invítenos a sus casas o si quieren, pues no les decimos que pueden venir porque es un desmadre. Y pues recuerden, compartanse, suscríbanse, activen la campanita, denle like, comenten y... Pásenselo a sus amigos, por favor, para que los chequen. Ya van a decir que se lo repetimos cada video, pero pues síguenselo pasando, no importa. Queremos crecer para ustedes. O diganle, miran estos ridículos. Ajá, exacto. Si les gusta, burlense de nosotros si quieren, pero compartanlo. Y pues bueno, ya. ¿Te gusta grabar con nosotros? Sí. ¿Cómo te sentiste? Tien. Le da pena. ¿Qué figuras te gustaría abrir próximamente con nosotros? De Pokémon, Pops. ¿Pokémon? ¿Te gusta Pokémon? Sí. ¿Los Pops te gustan? No, sí. ¿Alguno? Solo los de Pokémon. No. Ok. Bueno, pues próximamente verán a Derek también por aquí abriendo figuras con nosotros de vez en cuando. Y pues díganos qué quieren ver. Y pues ya, eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye. Hola, yo soy Daniel. Hola, yo soy Lian. Hola, yo soy Derek. Pero... Ah, ya te paras completo. Y ya cuando te paras y se salga, yo soy Derek. Mira, está todo puerco, mamá. No manches. ¿Quieres que te preste mi chamarra o así sales? Así.